¿Qué tal amigos de MV Deportes? En este miércoles desde los once pasos con mi amigo Yair Toledo. ¿Qué tal Yair? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en esta ocasión hubo una pequeña nota que sacamos sobre Leonel Messi, la pulga, el enano, como quieran llamarle, y ha causado un poco de polémica, por eso decidimos hablar hoy de él. Yair, ¿por qué le queda tan grande a Leonel Messi la camiseta diez de Argentina? Yo no creo que le quede tan grande, creo que no lo podemos reventar a un jugador, un exigente jugador, por una mala tarde que ha tenido en la selección argentina. Mala tarde, Yair, no ha ganado nada con la selección argentina. Es una exigencia ganar con una Ya jugó dos mundiales, ya jugó dos Copas Américas, y no gana absolutamente nada con Argentina. Yo creo que a Leonel le queda grande, o le hace falta Xavi y ni está, y tiene un equipo de lujo argentina, me vas a decir que no. Pero bueno, creo que nunca ha dependido de alguien más, por ejemplo, en la selección argentina, ¿cuándo ha jugado en el fútbol argentino? No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que en la selección argentina, Messi tiene un equipazo, tiene un trabuco para poder trascender. Y sin embargo, no lo ha hecho. No lo ha hecho como un Maradona, que lo hizo con un equipo mucho, muy inferior al que tiene ahorita Argentina. Y Maradona se puso al hombro a Argentina y los hizo campeones del Con una mano, ¿no? Por cierto, en el mundial. No importa como sea, los hizo campeones del mundo. Y con el gol más bello de todos los tiempos en un mundial. No, la frase que, aparte de Controgas, dijera que el amigo Víctor, me parece que el León de Messi no lo pones a reventar por todo el equipo. Él tiene un equipazo y no, no, Messi no fue el único jugador que estuvo mal durante el partido y durante el torneo, ¿eh? Me parece que tuvieron bajos también el portero, no estuvo muy bien, que digamos, también el medio campo de Argentina, ¿no? Es un desastre también, entonces, no podemos reventar a alguien así cuando hagan, no hagan todo. Entonces, ¿qué? Hay que ponerle a la selección de Argentina, yo creo que los colores del Barça, para que Messi pueda hacer algo, ¿no? No, pero no lo puedes reventar. Mira, te pongo un ejemplo claro. ¿Quién fue Hugo Sánchez para la selección mexicana? Ok, de acuerdo. Estamos totalmente, pero Hugo Sánchez no tiene la cantidad de estrellas a su lado, que tiene, o no tuvo la cantidad de estrellas a su lado, como las que tuvo Messi. Tampoco las tuvo Maradona. No, pero Maradona, me estás dando la razón, Maradona no las tuvo y sin embargo, hizo campeona argentina, y él solito hizo campeón al Napoli, que era un equipo de media tabla para abajo. Yo te apuesto que si a Messi lo pones en un equipo como el Napoli de media tabla para abajo, no hubiera ganado, los cuatro balones de oro, no los hubiera ganado, no hubiera ganado las Champions que tiene. Mira, hay que, por ejemplo, vamos a hablar de los dos hombres más grandes del fútbol que tiene ahorita el mundo. Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos, me parece que los dos no han rendido con la selección cada quien es el país. Por supuesto, también CR7 no ha rendido con su elección. Exactamente, entonces, mira, yo creo que... Pero no vas a comparar la selección de Portugal con la de Argentina, discúlpame. Argentina es diez veces más selección que Portugal. Pero la preparación... Y cuando Portugal ha necesitado a Cristiano Ronaldo, ahí está. Ah, pero cuando la preparación es la misma. Cristiano Ronaldo metió cuatro goles en la eliminatoria para el Mundial y llevó a Portugal al Mundial. En una eliminatoria. Por eso, pero ahí... Messi ha metido un hat-trick también, o sea, si vamos a los goles... Pero él se puso el equipo al hombre en un partido de vida o muerte y anotó todos los goles de Portugal. Cuando Argentina necesitó a Messi en la Copa América, desapareció. Un ejemplo claro, cuando Argentina golea a Paraguay 6-1, Messi desaparecido. A Messi se le ve falta de hambre con la selección. Lo ves caminando cuando juega con Argentina. ¿Por qué no juega igual cuando juega con Barcelona? Mira, mira, hay algo aquí importante, que desde la que jugó a finales Mundial y ahora que juega la final de la Copa América, los mismos argentinos lo han reventado, la gente lo ha reventado, y sin embargo, él sigue ahí. Creo que por estos dos campeonatos que nunca va a ganar un Mundial con ese equipo. Y si no, ¿qué? No trasciende y ahí se queda. Nunca va a llegar a estar a un nivel de un Pelé, de un Maradona. ¿Y por qué compararlo con Pelé y con Maradona? Porque ellos sí fueron referentes con su selección. Pero aún así no lo puedes reventar. No lo puedes reventar. A Messi lo ves caminando con la 10 de Argentina. Lo ves deambulando. No lo puedes reventar. A ver, ¿por qué no mete los goles con Argentina que mete él solo con el Barcelona? Porque no es obligación, es de todo el equipo. Ah, pues entonces que no vaya a la selección, discúlpame. Está poco de no ir, ¿eh? No, pues ya no hubiera ido. Pues está poco de no ir y me parece que no tienes que por qué reventar a Messi por una mala actuación en dos finales. Es un gran jugador. En dos finales lleva dos Mundiales. No, finales, finales con su selección. Finales con su selección, son dos. Pero lleva dos Mundiales en donde no ha hecho absolutamente nada con Argentina. No, y creo que no. Lleva dos Copas Américas donde no ha hecho absolutamente nada con Argentina y se la pasa caminando con la 10. Mira, vamos. Mejor que no juegue. Vamos a hacer una comparación así rapidísima. A Hugo Sánchez no nos reventaron, ¿eh? A Hugo Sánchez no nos reventaron cuando no hizo nada con la selección. Totalmente de acuerdo, Yair. Pero Hugo Sánchez no tenía a su lado todas las estrellas que tiene Messi en el Barcelona. Pero si te das cuenta. Y en Argentina. Si te das cuenta, todas las estrellas que tiene Argentina son individualistas. Ya quisiera México tener un Tevez, un Mascherano, un Pastore. No, no, tampoco te vayas a decir, somos México, ¿eh? Tampoco te quiero decir nada. Si Hugo Sánchez hubiera tenido esos jugadores, te apuesto que Hugo Sánchez hubiera llegado mucho más alto con la selección. Tú dime cuándo Tevez y Agüero han jugado en equipo con su equipo. Ellos son individualistas, son jugadores que te resuelven en un momento y son individualistas. También Messi es individualista, o sea, no tienes por qué reventarlo. Cuando se meten a jugar en equipo, nunca pueden hacerlo porque ellos están acostumbrados a jugar para ellos nada más. Bueno, Messi no es que no pueda, es que no quiere jugar con la Argentina. Tampoco, no estás en la cabeza de Messi. Él mismo lo dijo en una conferencia de prensa, dijo, a mí me cuesta meter goles con la Argentina. Y lo dijo. No, pero no quiso decir que no quiere jugar con la Argentina. Él dijo que cuesta, hay que checar la sintaxis de las oraciones, las cuales dice Messi. ¿Cuál es el problema de Messi? ¿Por qué no puede con Argentina y por qué sí con Barcelona? Porque es individualista. Porque no le paga los millones de euros. No te metas con eso, ¿eh? Estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de cosas. Messi es individualista como lo es Tevez, como lo es Agüero, como son todos que no juegan en equipo. Lo mismo pasaba en Holanda. Entonces, ¿y por qué Messi no juega tan individualista como dices tú con Barcelona? Juega individualista, no juega en equipo. ¿Y por qué no lo hace igual? ¿O qué? ¿A poco me vas a decir que hay más nivel en la Copa América que en la Champions? No, no, no. ¿Y por qué ahí sí rinde? No, porque te lo voy a repetir, es un hombre individualista. Por eso, y por, está bien, me das más la razón, Jair. No, no, no. Si es individualista, lo puede hacer él solo. ¿Y por qué no lo hace? A ver, estamos, estoy hablando del conjunto de equipo, ¿eh? Si checamos el conjunto de equipo. Bueno, o es individualista o es de equipo. Permíteme hablar, permíteme hablar, también, tranquilo. Mira, si Argentina juega en un 4-4-2, estamos hablando de que juega en un equipo y la media cancha está compuesta de cuatro jugadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Messi no parte... Dos contenciones y dos por fuera. Exactamente. Messi parte de un 10, atrás del delantero. Entonces, Messi nunca ha bajado porque no juega en equipo. Y muchos de ellos no saben que se podrían jugar en equipo, ni los mediocampistas, ¿eh? Entonces, ellos juegan para ellos, y si le cae un balón, lo agarres. No, no. Entonces, ¿me vas a decir que Tevez juega solo en la Juventus? No, por supuesto, te voy a decir que juega en equipo. Entonces, es lo mismo, Alfredo. No, no, no. Ahora, tú mismo me dices, Messi es individualista. Igual juega de individualista en el Barcelona. O sea, ¿por qué no juega igual con Argentina? Es la única pregunta. ¿Por qué no puede echar todo el equipo al hombro también? ¿Y por qué así se echa el Barcelona? No, tampoco se echa el Barcelona. ¿Por qué en el Barcelona agarra el balón de media cancha y solito va y mete un gol? Porque ahí tienen las posibilidades que tiene todo su equipo. Si tú, mira, si Messi agarra el balón de medio campo, ¿qué es el delantero? Hacerse un lado, ¿no? Y en Argentina, ¿qué hacía en este caso el delantero? ¿Quién de todos? Bueno, Agüero, quien lo acompañara, ¿no? Quien lo acompañara, Agüero, Tevez, quien nos estuviera acompañando en ese momento, era pedir el balón. Messi no se lo va, se lo da y se acaba la jugada, es lo que está haciendo Messi. No está acostumbrado a jugar en ese tipo de canchas, no más de tipo de canchas, en ese tipo de juego que está haciendo el técnico de Argentina. Para mí que a Messi le va a seguir quedando grande la selección y hasta ya los argentinos lo pidieron que se retire mejor de la selección. No hay por qué reventarlo. Juega con 10, Argentina, cuando juega Messi. No, no hay por qué reventarlo, ¿eh? Porque Messi cayó en ese momento y porque Argentina tiene 22 años. En ese momento, hace cuatro años, hace ocho años, nunca ha hecho nada con la selección, ni en las eliminatorias, para mundiales ha brillado Messi con la selección. No hay por qué reventarlo, ¿eh? Te lo vuelvo a repetir, me parece que no, no es a la altura de un Maradona y no hay por qué compararlo con Maradona ni con Pelé. Es cierto que está abajo, ¿no? Es cierto, pero en ese momento es el mejor jugador del mundo. Ah, claro, es el mejor jugador del mundo en clubes. Hasta ahí, y hasta ahí se va a quedar. Maradona fue el mejor jugador del mundo en su club. Pero por qué compararlo con Maradona, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué es el referente del fútbol argentino? No, no es el referente, es el referente fuera. Ah, no, no es el referente del fútbol argentino. No, no es el referente, discúlpame, pero no es el referente. ¿Cómo no? ¿Llegó a Argentina a ser campeón en 2018? No, yo digo de Messi, que Messi no es el referente de la selección argentina de Maradona, sí. Tiene que serlo. ¿Por qué? Si eres el mejor jugador del mundo mexicano, tienes que ser el referente de tu equipo. No, 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 Bueno, amigos, creo que hay mucho la tela de dónde cortar, seguiremos discutiendo este tema tan polémico, pero yo sigo diciendo que Messi te queda grande la diez. Vamos a un corte y regresamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias!